Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Nos han hecho creer que somos lo que tenemos en nuestras cuentas corrientes cuando eso no es verdad. Un ser humano es algo que ama. Un ser humano es algo que tiene pequeños detalles con el mundo y con las personas a las que quiere. Pero parece que hay personas que se basan en que quieren hacerse rico a toda costa sin mojarse absolutamente por nada ni por nadie y sobre todo clasificando a los demás conforme a los ingresos que podemos llegar a tener. Y eso no es ni justo ni además ni lógico porque la evolución nos ha hecho llegar hasta aquí y hemos conseguido sobrevivirnos poco a poco entre nosotros. Lo que pasa es que hay ricos y pobres, está claro, hay personas que tienen más ambición los unos que los otros. Pero hay que exponer esto desde diferentes puntos de vista. Y no es que esté diciendo algo relacionado con la política sino con el humanismo. Aquí, por ejemplo, en YouTube, eres lo que un algoritmo de una inteligencia artificial le dice a los demás si te pueden ver o no. Así es lo que vas a ganar o no. Y así hay otros youtubers que pueden ver sus vídeos, ¿no? Y además es curioso porque esos otros youtubers, algunos de ellos, en algunas ocasiones he podido pues realizar alguna conversación, pues llegan a clasificar a los demás según lo que ellos son vistos comparándose con ellos. Estamos en un mundo en el que la comparación es inevitable, más aún en la época de las redes sociales. Pero yo entiendo que vale más lo que sería la sensación, la emotividad que puedas exponer a otro ser humano que pues mentir por mentir y llevarse lo crudo, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Y pues sobre todo negar la mayor, es decir, desechar lo que esté diciendo otro porque ese otro es menos visto que yo. Esto ocurre en todas las facetas y en todos los trabajos que existen. Y eso me parece que es un poco triste porque los seres humanos somos seres que pueden llegar a ser maravillosos, que pueden llegar a pues tener un día preciosísimo para con otras personas y ese día preciosísimo quedarse clavado en el espacio y en el tiempo y eso no hay nada que pueda llegar a comprarlo. ¿Qué pasa? Que estamos en un sistema en el que se nos dice que somos lo que tenemos, pero eso quiero deciroslo bien claro, que no es verdad. Y es muy curioso porque vaya, cada día todo es más caro y es asombroso cómo suben los precios, pero hay gente que pues niega el tema de los salarios mínimos interprofesionales que puedan llegar a subirse, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que quieres que los pobres sigan siendo aún más pobres? Eso es una auténtica locura para un sistema. Acabaremos en la calle y aún así lo siguen diciendo y son personas que se las dan de que defienden los derechos de los trabajadores. Eso no es lógico y eso no me parece plausible dentro de lo que son sus sistemas supuestos de valores. Entonces, ante todo esto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues no dejarnos manipular. Ese es el principal nexo de unión de todo esto, de tener nuestro propio sistema de valores y que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que debamos de pensar. Eso es. Es muy curioso porque aquí, en YouTube, pues ocurre que la inteligencia artificial te dice lo que debes de sentir al respecto de los vídeos que debes de mirar, pero es que en los sistemas de valores de la bolsa, bueno, pues ahí, eso es un sistema que muchos de nosotros lo vemos, oímos sobre todo ello, nuestras vidas dependen de esos tíos y realmente no se nos deja acceder a la información de por qué los países están como están. Eso sí, por supuesto, hay cosas que no se pueden tocar y estoy hablando de las armas, estoy hablando de las guerras, estoy hablando de las religiones, que dan muchísimo dinero a personas a las que no les importamos nosotros nada, pero que sí que tienen una religión, podría decir, absoluta y común, que es el dinero. Y es el dinero el que está pudriendo nuestra sociedad, es el dinero el que está haciendo que unas personas sean más educadas que otras, es el dinero el que está produciendo una podredumbre de la sociedad que no debería de producirse teniendo en cuenta ya el año en el que estamos y sabiendo todos nosotros ya qué es lo que está produciendo en la historia. Me da mucha pena porque yo creo que los seres humanos podríamos ser una comunidad preciosa y realmente es una comunidad que está únicamente basada en nuestras cuentas corrientes. Y eso no es posible, no es realmente sostenible y creo que a la larga se acabará habiendo. Lo hemos observado con esta pandemia que acabamos de ver, pero también la hemos visto aquí en mi país en la crisis que hubo con respecto al tema inmobiliario. ¿Se aprendió de todo eso? No. Los alquileres siguen estando cada vez más altos, más y más altos. ¿Es eso posible? ¿Se ha aprendido de aquello? No. Por supuesto que no, porque todo el mundo va a lo suyo, porque todo el mundo quiere llevárselo crudo. Y yo creo que si estoy haciendo este programa es porque me encantaría que vieseis a los demás como seres humanos y no como cuentas corrientes, que es lo que se nos quiere enseñar desde pequeños. Además es que eso se ve desde las familias, ¿no? Porque se te inculca una serie de valores que son brutales. Ya desde los niños existe el bullying, que es tremendo, pero ese bullying es el mismo que vas a utilizar siendo malo en la empresa en la empresa en la que estés. Y yo creo que estamos a tiempo aún, si es posible, pues de ser buenos todos, de parar un poco lo que es la vida y de decir, bueno, basta ya. Lo que pasa es que, claro, como que la gente de arriba que es mala, pues lo tiene todo pues muy pero que muy bien montado y todo para que vivamos siempre hasta aquí. Mientras que ellos están, pues allí arriba, en el cielo, en el cielo de sus jets privados y de su increíble e impresionante gráfica de su cuenta de la bolsa a la cual nosotros no podremos utilizar. Pero eso sí, existe y dependemos de ellos. Entonces yo lo que veo aquí es que hay un problema de educación y hay un problema que nos invade a todos y creo que sí es posible parar todo esto, educar bien a nuestros hijos si los tenemos y si no los tenemos, pues parar un momento y decir, no eres lo que tienes, sino lo que pues eres capaz de dar en cuestiones de amor y en cuestiones de felicidad para ti, cierto es, pero también para los demás. Hay espantos y horrores conforme a las guerras que veo todos los días que se basan en religiones y se basan en territorios, todo es por dinero, finalmente. Y todo eso es algo que se puede parar, momento en el que el mundo diga, bueno, basta ya, se acabó, vale ya. ¿No? Pues porque no lo hacemos, quizá porque nos da miedo, quizá porque nos tienen demasiado pillados a todos. Puede ser, pero si no lo intentamos no vamos a saberlo. Y queremos seguir viviendo pues con lo que nos dejan las migajas de ser pobres o podemos intentar coger y decir con nuestra ocurrencia que tengamos decir, voy a tratar de exponer el amor a los demás a mi manera, a mi manera y sin violencia y sabiendo pues que los seres humanos no somos dinero, sino que somos personas. Es un programa, ya os he dicho, atípico, en donde hablo de sociabilidad y sobre pues el sistema que hay pero realmente no existe un sistema ahora mismo, lo único que existe es el dinero y el dinero nos está matando. Si queremos morir antes de tiempo, pues muy bien, pero si no, creo que estaría y sería precioso pues tener alguna ocurrencia entre todos o uno y que los demás lo viésemos para que todo esto parase. Nada más, es un programa pequeñito que quería hacer. Muchísimas gracias, salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. 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 Adiós.